Y bueno, agradecer a la gente, sobre todo, porque nos eligió en su momento, porque nos sigue eligiendo. Diez años parece poco, pero en realidad pasamos por muchas etapas, sobre todo en el ámbito económico, que por ahí nos cuesta ver el futuro, digamos, inmediato. Pero bueno, la gente nos sigue eligiendo y estamos muy contentos. Esto nació, digamos, como un emprendimiento familiar en el 2009. Y de hecho, las MB referencia a las iniciales de nuestros hijos, Martín, Matías, Marcos, Besone. Y bueno, nada, desarrollándolo con mucho gusto, porque además cuando uno hace las cosas con pasión, con ganas, y le gusta lo que uno desarrolla, lo hace de lo mejor manera posible. Claro, de la mejor manera posible. ¿Por qué decidiste aquí en San Carlos? Los digo, la inmobiliaria tiene su sede aquí, pero trabaja en toda una región. Exactamente. Bueno, en principio yo tengo antecedentes, digamos, de trabajar en inmobiliarias en Santa Fe. Cuando la pusimos aquí en San Carlos era porque mi marido es un abrigo, yo no conocía San Carlos exactamente, Mauricio Besone. Y bueno, empezamos a desarrollar la actividad acá. Digo, empezamos porque siempre lo hago en plural con mi familia. Con toda la familia. Porque ellos son mi apoyo. Bueno, empecé de a poco acá, siempre capacitándome, como yo te decía, fuera del aire, que es lo que más me interesa, que estar siempre en permanente actualización con todas las nuevas cosas que salen, las nuevas reglas vigentes. Entonces, nuestro colegio nos apoya mucho, nos da muchas herramientas respecto de esto. Así que, bueno, agradecidos a ellos también. Y bueno, trabajando, tratando de desarrollarlo. ¿Llega la persona a tu negocio o al negocio de ustedes solamente que quiere alquilar, que quiere comprar o vender? ¿O también llega el que quiere algún asesoramiento inmobiliario, el que quiere una tasación de su propiedad? Absolutamente, absolutamente. Sí, funcionamos de esta manera. Se arranca siempre con una tasación, ya sea para alquiler o para venta. Viene un propietario, quiere un asesoramiento y eso se le brinda, digamos. Eso es indispensable. Absolutamente, es el primer punto a pie inicial. Claro, porque si no, no sabemos cuánto vale lo que tenemos o cuánto podemos pedir. Por ahí siempre hay discusiones respecto del precio, porque la gente viene con un valor agregado de su propiedad, quizás por la parte afectiva y demás. Entonces, hay que demostrar, digamos, bien, a ciencia cierta, de dónde sale el valor de su propiedad. Y para esto está la tasación. Exactamente. Es la tasación que se estudia. Se estudia la calidad de edilicia, la cantidad de metros que tiene la propiedad, la ubicación. Sí, sí. Hay múltiples variables, ¿no? Muchos, muchos puntos. Entonces, primero tiene que ver con, digamos, dónde está ubicado, si en el centro, si más alejado, si tiene servicios, como cloacas, como gas, pavimento. Se ve la calidad constructiva en todo su, digamos, en todo el bloque, en toda la unidad. Digamos, el asoleamiento, dónde esto, hacia qué orientación tiene de los puntos cardinales. O sea, hay un montón de cuestiones. Hasta la forestación, imagino. Absolutamente. Y si, por ejemplo, una propiedad está ubicada cerca de una fábrica, quizás tiene un menor valor. Bien. Si está cerca de algún lugar no muy lindo, empieza a depreciarse su valor. Claro. La edad constructiva también tiene que ver con el tema de la tasación. Una propiedad nueva no puede valer lo mismo que una propiedad usada. Bien. Quizás hay muchas propiedades que tienen sus años, pero que tienen un valor agregado importante por la calidad, que no la podemos percibir ahora porque las calidades por ahí van variando. Pero sí, tiene que ver con un montón de variables. Y estos son momentos para comprar, para vender, digo, para aquellos que les ponen de recursos, ¿no? La gran mayoría estamos en una situación difícil. Sí, pero son momentos estos que te preguntan, digo, con tanta ebullición económica. Sí, sí, consultas hay muchas. Hay propietarios muy conservadores que prefieren no tomar una decisión ahora, entonces no venden. Pero hay mucha gente en el mercado que está consultando y es una posibilidad más para aquel que necesita vender, ¿sí? Acomodar el precio, ver las distintas alternativas para hacer, digamos, una reinversión de este capital que va a recibir. O sea, puntualmente hay que tratar cada caso en particular. Muy bien. Cuando hay un proceso de evaluatorio como el que tuvimos de nuestra moneda, que se va depreciando el peso, el propietario de un inmueble dice, bueno, yo ahora quiero un poquitito más porque mi propiedad, no sé, en las grandes ciudades se tasa en dólares. ¿Aquí en los pagos chicos pasa lo mismo? Pasa lo mismo. La gente se vuelca mucho al dólar. Hay que tratar, digamos, nuestra actividad es esa, tratar de tasar las propiedades en pesos. Siempre está el tema de la gente que lo vuelca en dólares, pero las propiedades usadas, sobre todo, no aumentan en proporción al dólar. Entonces siempre tenemos que hacer quitas y demás como para poder llegar a un precio adecuado. Porque si no estás sobrevaluando una propiedad y esa propiedad claramente no se va a vender. Perfecto, perfecto, claro. Y después, bueno, conciliar las partes, tarea no menor, ¿no? Exactamente. Esa es una parte interesantísima. Dura muchas veces, pero sí, es muy lindo. Bien. Es muy lindo. El mejor, dicen que el mejor negocio es cuando ambas partes en realidad se sienten que perdieron un poquito, pero en definitiva ganan del lugar, ¿no? Sí, en el número final ganan, exactamente, exactamente. Perla, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde está el mobile inmobiliario? En mi casa, como siempre, en Alem 245. Y los teléfonos por ahí figuran en mis carteles, pero de acá de San Carlos, 03404-502726 es mi celular, que es donde me van a encontrar siempre, digamos. En mi casa por ahí no tanto, porque por ahí salgo a tasar o a mostrar una propiedad o hacer algún trámite y por ahí me encuentran más en mi celular. Bien, bueno, porque, claro, el rol activo precisamente es ese. Y me contaba fuera de micrófono acerca de las capacitaciones que estás teniendo constantemente, ¿no? Digo, algo no menor como es formarse en el rubro que uno se desempeña. Totalmente. Primero, que la persona que tenga que vender, alquilar una casa, hacer una tasación, lo haga a través de un agente inmobiliario matriculado, ¿sí? Yo soy martillera pública y corredora inmobiliaria, pero que esté matriculado. Eso le da una bala a la gente, le da seriedad al trabajo que están haciendo y al número que le dan, porque cualquiera puede valorizar una propiedad. Pero tenés que demostrar desde qué ángulo lo ves al precio, digamos. Primer punto. Y segundo, que yo te decía que el colegio nos brinda, nosotros somos matriculados del colegio, tanto de corredores como de martillero, y nos brindan capacitación permanente. Para brindar un mejor servicio a la gente. Eso es fundamental. ¿Y servicios como cuáles, por ejemplo? Digo, mencionabas algunas cuestiones fuera de la interés, pero a veces alguien vende algo o intenta vender algo, la documentación no está en regla. Exactamente. Que es por ahí lo difícil, porque van cambiando permanentemente las reglas, ¿sí? Los escribanos asesoran perfectamente, los agrimensores, pero nosotros somos el vínculo quizás entre este grupo de personas, de profesionales que hacen luego el trabajo. Pero hay que, digamos, informar a la gente para que esté, digamos, al tanto de los cambios y demás en el momento de vender o alquilar una propiedad. Porque por ahí alquilas una propiedad y tiene unas expensas y no lo conocía, no saben cómo manejarlo. Digo, está bueno el hecho de consultar siempre a un profesional. Bien. Que las reglas de juego estén claras desde el comienzo. Exactamente. Exactamente. Porque vender y alquilar se alquila y se vende todo lo que está en el mercado. Pero siempre, digamos, aclarando cada pauta. Bien.